Música Cuando venía para el Quito, yo vi la vida en un molón Cuando venía para el Quito, yo vi la vida en un molón De mi que convirtió a esta cadena del atollón Oye, chéjale, la vida vale la pena Bueno, chéjale, la vida vale la pena Oye, chéjale, la vida vale la pena Vamos a sacar la arena para ganarnos, para ganarnos No hay la raya de crepes, no hay cosas que yo lamento Y dice mi compañero, es otro día que yo quito Oye, chéjale, la vida vale la pena Bueno, chéjale, la vida vale la pena Ay, chéjale, la vida vale la pena Vamos a sacar la arena para ganarnos, para ganarnos Ay, chéjale, la vida vale la pena Bueno, chéjale, la vida vale la pena Vamos a sacar la arena Vamos, compañero, baila rollo, carajo Ay Vamos, compañero, baila rollo, carajo 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 Vamos, compañero, baila rollo, carajo